¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy estoy súper, 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 súper feliz de estar aquí con ustedes porque al fin vamos a dar el nombre del ganador del sorteo. Estoy hasta nerviosa porque ya llevamos un mes con este sorteo y la verdad que yo estoy ansiosa por ya saber a quién le voy a dar ese regalito tan bonito y a quién se lo voy a enviar. Empezamos el 1 de septiembre y hemos terminado el día de ayer que fue 30 de septiembre del 2016 y pues el sorteo básicamente era suscribirse a mi canal, compartir alguna foto, imagen o cualquier cosa que quisieran de mi red social y listo, eso era todo y eso lo hice pues para agradeceros todo, 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 todo el amor que me dan cada día los comentarios tan bonitos, todas las suscriptoras que me siguen desde hace mucho tiempo y quería de alguna manera agradecerles lo feliz que me hacen. Saben que esta no es mi profesión pero yo soy muy, muy feliz haciendo esto. Así que yo quería hacerles un regalito y como no se los puedo dar a todas a las 65.000, bueno ya 70.000 en el canal, pues entonces pues le doy un regalito a una. Y la verdad que fue sorprendente y participaron más de 5.000 personas, yo no me lo podía creer, cada vez que abría las redes sociales era una locura y no sabía cómo agrupar a toda esa cantidad de gente. Al final solo pude ver el nombre de 2.261 personas porque muchos de ustedes tenían sus cuentas privadas. Al tener sus cuentas privadas me es imposible ver sus nombres y por lo tanto no podía añadirlas a la lista. Al final son 2.261 personas, estoy alucinando, y no sabía cómo hacer el sorteo para que fuera de la manera más justa y que todas pudieran entrar porque eran muchas redes sociales, así que me he encargado de hacer muchas noches de apuntarlas a todas en folios. Sí, he apuntado 2.261 nombres con sus respectivos números. He hecho una lista en la cual, bueno, como ven, son un montón de hojas y van sus nombres apuntados y llevan un número a un lado y así hasta, bueno, aquí van los mil y todos sus nombres como numeritos asignados y así todo, todos los folios van con un nombre y un numerito asignado a un lado. La verdad que lo he hecho lo más, más, más justo que he podido. He apuntado todos, 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 todos los nombres y no se me ha escapado ninguno, eso creo. Y la verdad que, bueno, vamos a empezar. ¿Cómo vamos a hacerlo? Buscado en Google un sorteador que busca números al azar, como les he asignado un número a cada una, que también ha sido al azar, pues vamos en el ordenador colocado, pues, del 1 al 2.261. Ahí lo ven, del 1 al 2.261. Y ahora lo que haremos será generar el número al azar, del 1 al 2.261. Ahí lo tenemos. Y ahora le vamos a dar al botón, para que nos genere el número que ha sido el ganador. Vamos a generarlo. Generar un número al azar. Y le da. Y nos ha ganado el 882. 882. Ahí está. Esto es un programa de Google. Es un programa de Google que he buscado, el primero que apareció, para que todas supieran que existe, y que es completamente justo. Y ahora vamos a buscar quién ha ganado. A ver, bueno, aquí el primero, cada uno tiene su número. Y ahora vamos a buscar el 880 y 2. 300, bueno, así, así. 40. Aquí llegan hasta el 120. 160. 200. Créanme que fueron muchas noches apuntando nombres, ¿eh? 240, hasta el 280. 320. 360. 400. Uy, ya vamos a llegar. 440. 480. 520. Uy, uy, uy. Oh, no, vamos a adelantar más. 640. 700. Vamos. 780. 800. 880 y 2. 840. O sea, que está en la siguiente, no, sino en la siguiente. Tenemos aquí hasta el 840. Y ahora vamos por el 882. Y la ganadora, aquí está. 882. Romina Alarcón. Romina Alarcón participó a través de el YouTube, creo. Sí. Porque si no tiene nada al lado es porque es YouTube. Se suscribió y compartió algo en el Facebook y nada. Romina Alarcón, eres la ganadora. Ay, Romina. Te mando un saludo, un beso muy grande. Y ya te buscaré en las redes sociales para mandarte un mensajito, que me des tu dirección y podré enviarte eso. Me encantaría, Romina, que una vez que te lo lleves y lo recibas, me mandes una fotito para que todas la vean y yo estaría muy agradecida y me sentiría muy, 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 muy feliz de eso. Les mando un beso muy, muy grande. Espero que hayan disfrutado de este sorteo, que yo lo he disfrutado un montón, la verdad que sí. Estoy súper, súper, súper feliz de darles este pequeño regalo para todo lo que ustedes me dan cada día. Yo sé que me pongo un poco cursi, pero es que es verdad. Les mando un beso muy, 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 muy grande. Adiós. 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 Adiós.